Más de 600 personas acudieron a un homenaje al expresidente de la Diputación de Urense, José Luis Baltar. A la cita no faltaron sus excompañeros en la institución provincial. El homenaje fue organizado por los trabajadores de la Diputación a título particular en un restaurante urensano que estaba presidido por un gran cartel, Baltar Sempro Urense.